Uno de los puntos importantes que se trataron en el conversatorio de COPEAN en Pérez Celedón fue la educación y dentro del marco de la educación, el financiamiento de la misma. Es lo que más preocupa a los padres de familia y a estudiantes. Bueno, la parte de economía es importantísima en todos los sectores, no solamente para el niño, el joven y el adulto, sino para toda la sociedad costarricense. Nosotros en estos momentos estamos coordinando algunas acciones con el Ministerio de Educación Pública, especialmente con el Departamento de Gestión Empresarial y Educación Cooperativa, para impulsar cooperativas escolares, impulsar cooperativas estudiantiles en los colegios y sobre todo para hacer o ir formando jóvenes emprendedores. Existen muchas opciones para estudiar, pero bien se sabe que financiar los estudios superiores no es tarea fácil. Las ofertas tienen un precio alto. El presidente del Comité de Educación y Bienestar Social de COPEAN, de Fernando Oviedo, comentó que la cooperativa está coordinando acciones con el Ministerio de Educación Pública para impulsar cooperativas escolares, sobre todo con el Departamento de Gestión Empresarial y de Educación. No solamente salgan de una institución educativa para hacer mano de obra, sino para que ellos mismos vayan emprendiendo algunos proyectos que les haga una vida independiente y una vida con finanzas saludables para él y para su familia. Nosotros también, en la parte financiera, nosotros financiamos también a nuestros asociados proyectos sobre pymes para la micro, mediana y pequeña empresa. También de esa forma podemos contribuir a mejorar las finanzas de las familias. A parte de promocionar e impulsar el tema del ahorro en los estudiantes y promocionar competiciones deportivas y de estrategia mental, es necesario conocer el panorama económico que nos envuelve y cómo podemos invertir en la misma. El bienestar social, por lo tanto, incluye aquellas cosas que inciden de manera positiva en la calidad de vida y entre ellas está un empleo digno, recursos económicos para satisfacer las necesidades y como necesidad esencial es el acceso a la educación que será la que forjará la economía en un futuro.